El Imbao, pasipasau, el Iporene, pasipao, 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 el Ip ¡Gracias! 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 Gracias 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 a todos Gracias a todos los que he estado en este teatro que él, para escuchar a mí pero yo escucho a él en realidad es verdad es un teatro de militanza porque nosotros militamos por el teatro, por el arte y por la cultura y después, puedo decirles una cosa Torbella Monaca, aquí en la periferia aquí en la periferia aquí en la periferia hay un hospital, la universidad, la metropolitana hay un teatro hay un teatro hay un liceo tenemos una sorpresa a él, ¿por qué? porque ieri han fingido de montar las poltronas nuevas ¿eh? ¿Cómo se está en esta poltrona? ¡Bienísimo! 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 ¡Falendo! ¡Bienísimo! ¡ ¡Bien Sympérence, Coperto! ¡Gracias! ¡Gracias!